Aquí está, señores, el rey del bongos Aquí está, señores, el rey del bongos Pichín es el bongosero que tiene pimienta y sal Cuando repican los cueros yo no me puedo aguantar Escucha cómo suena el repique del bongosero Pichín Aquí está, señores, el rey del bongos Aquí está, señores, el rey del bongos Pichín es el bongosero que tiene pimienta y sal Cuando repican los cueros yo no me puedo aguantar Escucha cómo suena el repique del bongosero Pichín Pichín es el bongosero Pichín es el bongosero Pichín es el bongosero Pichín es el bongosero Cuando repican los cueros yo no me puedo aguantar Pichín es el bongosero 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 Pichín es el Gracias por ver el video.